hola chicas como están otra vez bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un maquillaje para esta temporada así que veamos este tutorial y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, ya está el maquillaje. Ahora vamos a ver la transformación.